Continuamos desde las afueras de la refinería Lázaro Cárdenas del Río, aquí en Minatitlán, en Veracruz, le platico hasta el momento, confirmamos cuatro personas lesionadas por este tema, este accidente en esta planta combinada, combinada maya, lo que básicamente se convierte o se interpreta como una caldera, es la información que tenemos. Los lesionados están siendo trasladados de emergencia al Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, hay varios heridos, todos empleados, según nos mencionan, de una compañía, el resto serían trabajadores de petróleos mexicanos, al menos cuatro de ellos son trabajadores de Pemex, y es así como se desarrolla esta lamentable situación, les decía, ocurre en el área de la planta combinada maya de la refinería Lázaro Cárdenas del Río, nosotros nos encontramos en la avenida Díaz Virón de la colonia obrera, aquí en Minatitlán, y bueno, ya básicamente poco a poco han ido trasladando a los lesionados, son varios lesionados, nos confirman a cinco trabajadores u obreros de petróleos mexicanos, y el resto serían obreros de distintas compañías. Hace unos momentos se retiraron ya también elementos de la policía municipal, llegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Física, y es así como se va desarrollando esta lamentable situación. ¿Qué se procesa en esta caldera, en esta planta combinados maya? Nos dicen que es una serie de vapores, que es combustorio, y bueno, ya se podrá usted imaginar que es material a muy, pero muy altas temperaturas, y altas temperaturas que, pues bueno, estaremos precisando seguramente más tarde en una información independiente, que es lo que se produce en esa caldera. Llegan también elementos de la Guardia Nacional en esos instantes a este sector de la refinería Lázaro Cárdenas del río en Minatitlán. A la gente que nos hace el favor de apenas conectarse, les hemos informado que hubo un accidente en la planta, en la planta combinada maya de la refinería Lázaro Cárdenas. Nosotros nos ubicamos frente a lo que es la portada norte. Desde este lugar se observó el ir y venir, salir de unidades, de ambulancias, muchas de ellas de compañías y otras más de petróleos mexicanos. Hasta el momento Pemex no ha emitido un comunicado oficial respecto al tema, a la situación que ocurrió, y de forma extraoficial tenemos entendido que son cinco heridos, todos obreros de Pemex, y el resto serían de compañías aledañas a esta industria. Hasta el momento tampoco hay nombres de los lesionados, y el estado de algunos de ellos, según nos mencionan, es grave, es delicado. Eso es parte del reporte, es parte de la información. Nosotros seguiremos actualizando conforme vayan surgiendo más datos de esta emergencia, de esta lamentable emergencia que deja a varios heridos dentro de la refinería Lázaro Cárdenas del río. Para los lesionados, los mejores deseos, y por supuesto, una pronta recuperación.